Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Hola Mario, estamos super ansiosos por ver tus DJ Lloros y DJ Palos hoy ¡Oh! ¡Mira esto! Saludos desde Uruguay, crack ¡Oh! ¡Un saludo a Uruguay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mikael! ¡Mikael a 100! Hola Mario, me da muchísimo gusto que regresen estos directos para mi son la vida Te deseo éxito en tu primer FUT Champions, aunque también quiero que hayan muchos Lloros Porque me cago de la risa contigo, mi sueño es sentarme en tus piernas, chao ¿Sentarte en mis piernas? Ángel Vázquez, muchas gracias por tu comentario Soy Lirola... ¡Hola! Lirola, jugador de la Fiore, dedicado a los primeros Joros de FUT Champions Paul Lirola, un saludo, tío Jugador de la... ¡No me lo puedo creer! Jugador de la Fiorentina No me lo creo, que está viendo el directo Espérate, sale... Y bueno, tienes que salir, ¿no? Paul Lirola Te han hecho de plata, Paul Te han hecho de plata Bueno, pues Paul, que está viendo el directo Un saludo a Paul, ahí lo tenéis Que sale en el juego Y nos ha mandado saludos aquí En el superchat Lateral derecho de la Fiore, lo tenéis ahí, bueno Espectacular Un saludo desde Mallorca A ver cuándo te pasas por aquí Espero que te vaya muy bien el FUT Champions Gracias por todos los vídeos y directos Nada, vosotros Eres un grande Ojalá conocerte algún día, Cacho Ha dicho Cacho al final Hola Mario, jajaja Me río mucho contigo En realidad, no Uy Eres una desgracia para la humanidad Hijo de puta, estoy mamadísimo Sí, pero bueno Saludos desde España Un saludo, Craig Pon la canción china, por favor Sí, claro Hola Mario Saludos desde Sanlúcar de Barrameda Cádiz Ya que te saludo, saludame tú a mí Un saludo Sinvergüenza Y ya que estamos, mandale saludos a un fan tuyo Que es colega mío Lo llamamos Teta, jajajaja Cero coñas Entonces dile Me cago en todos tus muertos Damian, tú eres un hijo de puta Pero bueno Entonces, entonces, entonces Supercubo Mario Estás Supercubo ¡Vamos! Dile Mario Mi mujer me deja hacerte la donación Si le hago spam de su Insta de nuestra tienda ¿Cómo? A Valorios Carlota Graciallas Y así un salufo máquina Bueno, pues suerte a Valorios Carlota Vaya spam Fácil Saluda a la rata de mi amigo Diego Que no sale de casa nunca Siempre que está viendo Diego, sal de casa, cabrón Y por cierto, dile que salga de casa Viva Vox Viva Vox, dice Pero Pero vamos a ver Cero política aquí, eh Hola Mario Te manda un saludo Jurgen Dam Desde México Hombre, Jurgen A ver cuando hacemos un reto Con mis compañeros de El Tigres Que son fans tuyos, DJ Hombre Gente de Tigres Es máquina jugando Pues muchísimas gracias Fue yo Que viva el partido libre Y váyanse todos a la verga A tomar por culo Te quiero Mario Un saludo Hola Mario ¿Qué me recomiendas? ¿Pillarme a un Amy Young O pillar el SIDA? Muchas gracias Te estoy viendo desde Siria Desde el tanque de los muertos De Lluis Ballester Máquina Eh Mario Esta noche prepagó Una cena de picoteo Vamos a seguir jugando Este dinero es solo para agradecerte De alguna forma Todas las sonrisas Y momentos vividos Va a decir gracias Mike Durante todos estos años El video de la nariz Y los problemas con tu perro Gracias Dallas Ahí está Ahí está Pensaba que hacía algo de Mike Lo cacho Y ha dicho Dallas El sinvergüenza Muchas gracias Anda M-A-A-A-A-A-A-Rio Ah Vine a pedirte Que le mandes Un saludo prominente A Óscar Arrieta Óscar Arrieta Ya que es tu fan Y te ilustraría El nepe sin problema Aprovecho Para comunicarte Que de Adolescente Parecías El típico Que te quiere vender Faso en el parque Correcto Mario Sí Tienes muchísimos fans Aquí en Honduras Eres un ídolo Para nosotros Saludos a Chepe Que si te mira de Daria Una remamada de lujo en el nepe ¡Uf! ¡Al palo! Un saludo a Honduras, chicos, muchas gracias Por vuestro apoyo también por allí Al palo el rival, si es que es lo que te digo Vamos a sufrir Hola DJ, suerte en tu primer FUT Champions Saludos desde Quilmes, Argentina Ojo de Argentina Aguante River, esto es para los pimenteros Como te duele la cola Desde el 9 de diciembre Duele tu peor desgracia Es mi mayor alegría Se pican ahí, River y Boca Hola DJ Gordo Me llamo Colo Lugo Soy jugador de la novena división del Vaticano No salgo en el FIFA Pero por lo menos no estoy gordo como tú ¡Joder! Mándale saludos a mis amigos Tomás Turbado y Memo Herdez Si necesitas un guauis Aquí estoy yo para dártelo Un saludo, anda Hola DJ Mario Le puedes mandar un saludo a mi esposa Si lo haces me deja jugar FIFA este fin de semana Su nombre es Eni Te quiero DJ Y saludos desde Guatemala Pues un saludo a tu esposa A ver si te deja Porque los fines de semana son jodidos Maroyu A-A-A-U-O-A-O-O-H Te pido que le mandes saludos a Leon Ya que es tu fan número uno Y te quiere enseñar a hacer volcadas como buen pivot Que es También te quería pedir saludos para Edgar23 barra baja 23 Ya que te haría un servicio no por jaja Mario eres la mera polla con avena Uy Nos haces muy feliz con tus videos Yo no diré gracias mi que lo cacho Gracias a ti Mario por ser lo más chido Saludos desde Playa del Carmen, México W Desde Playa del Carmen Así sí Te vi este año en las fiestas de Alcorcon Jajaja Eres un grande Qué locura Alcorcon Y sal de casa un poco más mamarracho Que no te veo casi por aquí Mario saluda a mi colega Juanca Que se está fumando una cachimbita Y se va a quedar sobao De tranqui sal Juanca También a Raúl que se cree youtuber Y si quieres a tu ex que se fue con otro jajaca jodete Sinvergüenza Cornu ¿Qué sinvergüenza? Y me hago la cachimba ahí de tranqui Hola Mario Saludos desde Gainesville, Florida Soy tu fan y que sepas que si te veo en la Calle te hago una DJ mamada de las que te gustan Mañana tailgate fuerte guau guau Y que viva Junior de Colombia El equipo más grande de la historia Saludos gordito Un saludo crack A ver si dejamos de meter dinero Y mejor aprendemos a jugar Que si se pudieran comprar manos Te rentaría más No es cierto Sabes que te quiero Nos arreglas el día mucho Eres el mejor Bye Zappi Bye Zappi Se vería mensaje troll Día 1 Me he despertado en un lugar extraño Oscuro Frío No encuentro una explicación de qué pasa ni por qué pasa ¿Dónde estoy? Me pueden escuchar He encontrado este medio para comunicarme Trataré de seguir haciéndolo para seguir informando Yo de verdad Hola Mario Ven al DJ Carrefour de Badajoz por favor Aprovecho y me hago spam que meas Cobrado 3 euros gordo me llamo David Bernal DJ en Instagram Gracias Mario te amo Buen spam Mario no seas malo y ficha a mi abuela Tiene 85 de tiro ¿Qué cojones? Mario chúpame los huevos Doname FIFA Point Te quiero mancos Sos buenísimo Me caes mal Nah Broma Soy bipolar Mentira Soy mentiroso Ja ja Que risa Mama 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 Esta 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 Presa 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 Adiós Madre mía como está ahí de la cabeza Mario te voy a comer lo que nunca te han comido Las uñas de los pies Quiero lamer tu año lentamente y ahora la metralleta ratatatatata Mario no digas nada pero le robe la tarjeta a mi mamá Para decir que ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata brr 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 wow wow oiste cabrón saluda a nuestro barrio la mise nuestra patrona juega contra coldery sería épico quien ganaría es que colden colden me gana ahora mismo seguro